hola amigos soy Aniel y este es mi canal que se llama que hacemos hoy hoy os traigo un vídeo de fidget toys concretamente de pop it para para los que han visto el vídeo en el que yo pues me compro un pop it grande en este caso es este de aquí para los que no lo hayáis visto que es de monas y después bastante grandecito pues comparado a los normales vale esto es más chiquitito estoy aquí es muchísimo más grande porque ya ustedes sabíais pues que yo tenía muchísimas muchísimos muchísimas ganas pues de tener un pop it o un fidget toy aunque fuera grande qué pasa que vengo yo deciros en este vídeo pues os vengo a decir algo súper 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 chulo y que particularmente a mí me encanta os voy a contar un poquito yo cuando me compré este pop it pues yo me quedé súper satisfecha pero después días después vi por redes sociales un pop it que era el triple grande de ese que era cuadrado y era como media mesa de eso un poco más entonces pues yo dije yo necesito algo así lo necesito en mi vida que hice pues me llegué como horas fichando en internet y lo único que encontré máximo fueron pop it de 30 por 30 vale entonces yo pues no no me quedé satisfecha pues porque para uno de 30 por 30 pues me quedo con este y pues ya está entonces yo porque yo si no consigo pues eso pues no me quedara mucho me puse mi chapa por internet de cómo voy a hacer yo un pop it que hacerlo y dio la casualidad de que no no encontré nada que yo pudiera hacer pop it y bueno encontré lo que pasa pues que la gente como que sería como un profesional no es muy rápido haciendo las cosas y yo tipo cojo un papel y cojo un papel y lo intento copiarlo dos minutos después bola boom y adiós el papel jajaja así que bueno ¿qué pasó? pues que me dió a mi madre y me dijo arié he encontrado un pop it casero que tenemos que hacer y mirad amigos a la de una a la de dos y a la de tres mirad que pop it más chulo de origami amigos mirad que bonito y que grande es extra grande vale y pues es un poquito más grande de 30 por 30 bueno en una de ayer no llega a 30 pero el otro lo supera y yo pues con eso estoy ya super super contenta para que veáis lo grande y lo chulo que es mirad es que es mira esta es la palabra de mi mano este es el pop it ese de lo pongo aquí encima porque no pesa nada vale no le va a pasar nada ustedes comparad si esto es como mi mano mirad esto o sea aquí me caben como 4 o 5 manos mías y además tienen las mismas funciones prácticamente que un pop it pero obviamente pues no va a ser como los de silicona los de silicona son muchísimo mejores pero hay que entender pues que es de origami y pues no se puede pedir más ya de lo que es mirad ustedes le podéis apretar perfectamente deciros que yo lo vi en chiquitito vi un cuadradito que lo que se hacía era apretarlo y pues por aquí lo volví a poner bien lo que pasa es que yo y mi madre pues decidimos juntar un montón de cuadraditos ya que no encontramos un pop it mayor de 30 por 30 pues decidimos hacer nosotros uno juntando cuadraditos pues para que quedara así de chulo la verdad que es bastante sencillo de hacer y pues mi madre ahora os va a aplicar como es pero antes mirad como es por detrás parece la típica pandejita esta que te vienen junto la verdad que es súper 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 bonito antes de que mi madre os explique nada me gustaría que os pasaseis por mi canal de rutina de una adolescente donde he subido un nuevo vídeo en el que recibo regalos de mis amigos y me regalan útiles escolares minis si queréis verlo pues allí lo tendréis porque la verdad que lo que me regalaron no tiene nada de desperdicio deciros amigos pues que esto es pequeño para lo que yo quiero hacer ustedes os fijáis en el tamaño de la mesa pues yo quiero ir añadiendole cuadraditos hasta que sea igual de grande que la mesa os imagináis un pop it como la mesa de grande bueno y ahora sí os voy a dejar con mi madre para que os explique como se hace uno pues de esos maravillosos cuadraditos hola amigos bueno como os ha dicho Ariel os voy a hacer un pop it de origami estos son los cuadraditos lo que yo voy a hacer es un cuadradito esto nosotros lo hemos hecho todo esto y después lo hemos unido así que coger un papel así un cuadradito del tamaño que ustedes queráis y vamos a comenzar primero lo vamos a doblar voy a hacerlo lentamente para que os fijéis bien doblarlo por la mitad y tener muchísimo cuidado al doblarlo porque hay veces que se dobla mal y pues no sale debidamente bueno ustedes lo dobláis bien nosotros lo vamos a hacer así para que ustedes lo veáis lo doblamos por la mitad lo abrimos y lo vamos a doblar otra vez hacia el otro lado por la mitad siguiendo la misma línea la línea del centro ahora lo abrimos y lo hacemos hacia como un triángulo hacia un lado como un comecoco amigo así hay que doblarlo varias veces pero cuando cojáis el truco ya verás lo fácil que es como lo dije a mi madre que yo he hecho un cuadradito con ellos y ella ya después cogió el truco y se puso haciendo los cuadraditos ya sola después lo hacemos para el otro lado si lo hemos doblado para este lado ahora cogemos el otro pico y lo llevamos hacia el otro lado es básicamente ir doblando la hoja por la mitad por todos los picos hasta que queden las líneas centrales las típicas líneas en cru que no me salen las palabras lo que viene ahora es fácil pero la verdad es lo que a mi me ha costado más trabajo así que voy a intentarlo hacerlo despacito para que lo veáis veis se han señalado todas las líneas pues ahora tenemos que hacer un cuadradito como mira partimos de este cuadradito veis si y hacemos así 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 y así amigos para los que sepan hacer comecoco papiroflexia y todo eso pues yo creo que os va a hacer fácil mira tiene que quedar así para los expertos en comecoco y todo eso mira lo abro así de nuevo para que lo veáis si si mirad estoy así y doblando los pliegues ¿ves los pliegues? parece que es fácil pero a mi me ha costado esto más trabajo que nada ¿vale? pero mira hago así y lo cierro y quedaría de esta manera el siguiente paso es coger este piquito que está aquí y doblarlo hacia abajo para que se queden estas dos esquinas aquí suertecita ¿veis? lo levantamos y ahora doblamos este piquito hacia la mitad mirad amigos ahí como lo estoy doblando si veis que yo que muchas veces hace así la cámara es porque estoy grabando yo y no tengo pulso amigo ¿ves? primero doblado el pico entero y después doblado la mitad y ahora mirad lo que voy a hacer voy a levantar este piquito y voy a hacer como si fuera un sobrecito como si estuvierais haciendo un cuadrado como si estuvierais haciendo un avióncito de papel amigo al centro pero pero ahí y este igual aquí esto eso se parece más como un poco con un cuadrado ¿ves? esta es la imagen que queda así y ahora le vamos a dar la huerta y vamos a hacer exactamente lo mismo vamos a coger el piquito voy a hacerlo este asesorado para que lo veáis lo vamos a doblar por la mitad lo levantamos y ahora hacia en medio aquí al centro y ahora vamos a hacer lo mismo que en el otro lado como por ahí así que tienen que bajar tres picos ¿no? sí tres picos este y el otro por lo dejas levantado ¿por qué? por de chiripa y este ¿ves? queda por este lado así y por este lado así bueno y ahora vamos a hacer así y lo vamos a abrir así y este lado así y ahora nos queda ¿un cuadrado o no? ¿es un cuadrado ya? no, no esto no es un cuadrado ¿no? esto no es un cuadrado bueno, que si no es que no se dobla nos queda esta forma Ariel esto no es un cuadrado ahora cogemos estos dos piquitos que están sueltos aquí arriba porque este evidentemente no se puede porque está aquí unido y lo vamos a doblar hacia abajo delante y detrás y ahora viene lo que parece más difícil ¿vale? ahora abrimos el sobrecito que habíamos hecho antes y levantamos estas dos solapitas aquí queda abierto como una abertura de la cual tenemos que meter el dedito yo ya me he perdido amigo pero por el curso ella ha hecho uno pero fijándose de mí con trabajo ¿ves? y un poco pocho levantamos la solapita echamos abajo ¿ves? estrujamos y nos queda esta figura vamos a hacer lo mismo con la otra para que lo veáis parece un ramo de flores esta solapita metemos los deditos yo espero que ustedes estén enterando bien ¿eh amigo? si no pues lo ponéis a cámara lenta y os vais fijando poco a poco abrid la solapita así en los tres puntitos sale la velocidad del vídeo ahora cogemos y esta mitad que tenemos aquí la echamos hacia atrás una esto es todo lo que veáis que os quede por fuera lo metéis para adentro es más cuando están hechos los pliegues es más fácil ¿ves? ya está hecho ahora le vamos a dar la vuelta y vamos a hacer lo mismo con las otras dos solapitas que habíamos hecho levanta esas dos abrimos la solapita por aquí y la plata hacemos así le hace un vuelo por el medio y la plata le metes el dedito así para que vaya cogiendo forma lo centras y lo metes para adentro primero ahora lo metes primero vamos a terminar esta solapita igual ya vamos a terminar ya dentro de una vez ya tiene un cuadrito pero en chiquitito es verdad que es un poquito laborioso yo me he perdido ya no sucede y Ariel como ha dicho quiere hacer uno más grande todavía y después tenerlo en su habitación de adorno porque la verdad es que es muy bonito así que en un año por ahí ya os enseñaremos el popi amigos y ahora vamos a hacer lo mismo vamos a doblar las solapitas para adentro una y dos y ahora vamos a hacer una cosa ¿veis el dibujo este? pues ahora ¿veis las dos rayitas estas que hay aquí? ahí pues vamos a doblar por la mitad hacia arriba ah eso que es esto de aquí ¿no? exactamente eso es la solapita que hemos pegado esto de aquí amigo así ¿se pega con pegamento? sí yo las he pegado con pegamento ah porque las tenía que uní una a la otra ahora levantamos esta solapita hacia arriba así ahora abrimos que hay más solapita hay dos más son cuatro en total ay 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 amigo ay amigo que lindo de solapita parece que no pero el popi tiene trabajo ¿eh? este amigo recomendación comprarse uno de silicona no si queréis un popi extra grande la verdad que viene muy bien hacer este hombre si queréis un agua de bonito y grande que este de colorines yo hoy he visto uno que es facilísimo que os lo voy a enseñar si queréis en el próximo vídeo ponedlo en comentario en el instagram de que hacemos hoy o en rutina en el canal de ariel de rutina de un adolescente y si queréis que os haga más popita cero ah ya se lo tenía el 4 y ahora nada más que tenemos que abrirlo mis fíjense meten un dedito mira que bonito el más salido amigo las solapitas o bien se pueden abrir o las paga con pegamento amigo más bonito y unir en un popi de estos que hay que se meten dentro por solapitas yo las he pegado así y la he lo he unido uno por uno y pues ese lo tendríamos en pequeño así es un popi si ustedes sois más de aplastar os aconsejo ese si ustedes sois más de gustos de vista vistoso y todo eso y de sonidito pues este está aquí o el sonido que hace está muy bien es el de papel aplastado vuelven a su forma es chiquitito ves este es el que yo vi pero yo lo hemos hecho más grande ves así y vuelve a su forma y pues este es el proceso pues de cómo hacer el pop it amigos bueno amigos pues una vez haberos explicado cómo se hace este maravilloso pop it extra grande yo me tengo que despedir de vosotros así que espero que os haya gustado tanto como a mí porque la verdad pues desestresa muchísimo ¿vale? y pues hace unos soniditos pues súper chulos la verdad y ahora sí yo os tengo que mandar un besazo y espero pues que el tutorial de mi madre os haga este vídeo para poder hacer este pop it bueno adiós chau 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 Gracias.